La extrema derecha crece. El Brexit se estanca aún más. La política migratoria cambia la percepción de los ciudadanos sobre la Unión Europea. Estos podrían ser algunos de los titulares que resumen los resultados de las elecciones europeas. ¿No creen? Sin embargo, preferimos decantarnos por otro. La participación en los comicios es la más alta desde hace 20 años. La gente ha gritado que le importa, le preocupa la Unión Europea. Y el rugido vaya si se ha escuchado en Bruselas, que por primera vez desde 1979 el grupo del Partido Popular Europeo y los socialdemócratas, la denominada Gran Coalición, no suman mayoría absoluta para gobernar. ¿Hacia dónde va este cambio que han impulsado los ciudadanos con sus votos? El corresponsal del diario El Mundo en Bruselas, Pablo Rodríguez Suancés, da algunas pistas al respecto. El lector clave al que hay que analizar en estas elecciones europeas es el lector cansado, el que quiere un cambio, el que lo está pidiendo en todo tipo de sistemas. Hemos tenido partidos de extrema izquierda antieuropeos en Dinamarca, que desde hace 20 años era la segunda fuerza más votada y que ahora no han sacado escaños. Tenemos partidos como la Lega de Sardini o Fides en Hungría con Víctor Orban, que son los principales que han arrasado. Pero tenemos también en otros lados Gilders en Holanda, que era un extremista de la derecha que no ha logrado escaños. El FPO de Austria después del escándalo de los vídeos que ha caído. O sea, tenemos un reparto un poco de todo. Eso quiere decir que los europeos realmente quieren algo diferente, que creen que esta Europa no funciona, pero claro, no tienen muy claro qué. Hay quien quiere más Europa y hay quien quiere menos Europa. Hay quien querría que fuera una Europa únicamente solo de intercambio económico y otros que apostarían por un federalismo. Entonces yo creo que esto es un toco de atención, un mensaje claro a todas las partes implicadas diciendo, oye, Europa nos preocupa, Europa nos interesa, queremos algo diferente, ayudándonos a saber qué es lo que queremos. Varios factores han propiciado la movilización a las urnas. Uno de ellos es la crisis migratoria que afronta Europa desde 2015. Un año que, en palabras del politólogo búlgaro Iván Krastev, fue el 11-S para la Unión Europea. Su incapacidad de responder a la alta demanda de refugiados e inmigrantes que llamaban a sus puertas, así como el aumento de un discurso del odio dirigido contra estas minorías, despertó las conciencias de los europeos. Tenían algo que decir y lo hicieron en las urnas el pasado 26 de mayo. Sin embargo, Suances considera que la Unión todavía no es consciente de cómo la gestión de la crisis migratoria ha cambiado la forma en la que la población mira ahora a Europa. Por ejemplo, desde las instituciones europeas, sobre todo desde la Comisión y el Parlamento, se comprendió rápido la importancia de lo que estaba ocurriendo, pero yo diría que cuatro años después todavía no han entendido muy bien la gravedad de lo ocurrido. Ellos siguen diciendo que nosotros hicimos lo correcto, pusimos las propuestas y la culpa es de los Estados miembros que no lo hicieron, pero yo creo que de verdad hay gente todavía en las instituciones en Bruselas que no ha comprendido la gravedad. La crisis identitaria, la cuestión de cómo para millones de europeos el miedo, aunque fuera infundado, no hay una crisis migratoria, no hay llegadas masivas de refugiados. Hubo unas llegadas muy importantes en 2015, perfectamente asumidos por la Unión Europea, pero desde después han caído casi al 95%. O sea, ese flujo no es ningún tipo de amenaza. Sin embargo, en el imaginario colectivo europeo se ha convertido en elemento central. Un claro miedo al inmigrante, un rechazo al inmigrante, rechazo al musulmán. O sea, hay una corriente que se ha instalado y que no se va a ir durante mucho tiempo. Esa parte de las instituciones no las han entendido. ¿Sabrán interpretar los dirigentes europeos los cambios que ha pedido la ciudadanía? ¿Trabajarán por una Europa diferente, abierta, plural, donde cada persona pueda encontrar su lugar? ¿No son acaso esos los valores que proclamaba Robert Schumann en la declaración que lleva su nombre y constituyó el origen de la actual UE? Unos valores que, en palabras de Schumann, comienzan por la solidaridad entre los pueblos. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho.